El presidente Donald Trump defendió su amenaza de bombardear Siria y desestimó las críticas de que su anuncio sobre una inminente acción militar haya significado un aviso temprano al régimen del presidente sirio Bashar al-Assad y a Rusia. El mandatario recurrió a Twitter para continuar su guerra de palabras y de provocación, esta última dirigida a Moscú, que apoya militarmente la ofensiva del régimen de Assad contra los insurgentes sirios. El mensaje pareció ser una respuesta a las críticas generadas el miércoles por otro mensaje donde avisó su intención en respuesta al ataque con armas químicas del pasado sábado contra la comunidad de Duma. Con ello, Trump no solo pareció ir en contra de su reiterada postura de no adelantar sus movimientos, sino que aprovechó la ocasión para azuzar a los rusos en un confuso enfrentamiento verbal. Rusia promete derribar cualquier misil disparado a Siria. Está lista Rusia porque llegarán lindos y nuevos e inteligentes. Nuestra relación con Rusia es peor ahora de lo que nunca ha sido y eso incluye la Guerra Fría. La confusión pareció extenderse también a la postura de la administración estadounidense en torno a la responsabilidad de ese ataque que Trump adjudica a Rusia y a Siria. Notimex.